Porque no solo es cover compadre, también se escribe Presenta vuestra canción original de Coqui Vendaval de la Cumbia y los Comandos del Sur Soy campesino, criado entre los cerros, allí me hicieron mi padre y mi mamá Nací del fruto de ese amor campesino, esos amores que aún florecen por allí Yo lo he nacido en un jardín de flores, mi cuna estaba a la orilla de un fogón Entre las sábanas que eran las de oveja y mi abuelita la partera del lugar Soy campesino y vivo de la tierra, soy artesano y me sobra creatividad Soy maderero y en los cerros ando metido, me la rebusco por aquí y por allá A mi familia casi nada le ha faltado, el pan y el pecho ellos siempre lo tendrán Mientras yo viva y tenga fuerza pa'l trabajo, aquí en el campo cosechándome verán Y queremos presentar esta canción original para toda la gente campesina y trabajadora de mi querido país Desde muy niño salimos pa'l trabajo, para ayudar en las labores de papá Y por las tardes cansado yo llegaba y recibía los consejos de mamá Esos consejos en mi mente se grabaron y lo atesoro dentro de mi corazón Hoy mis viejitos este mundo ya dejaron y agradecido yo les hice esta canción Soy campesino y vivo de la tierra, soy artesano y me sobra creatividad Soy maderero y en los cerros ando metido, me la rebusco por aquí y por allá A mi familia casi nada le ha faltado, el pan y el pecho ellos siempre lo tendrán Mientras yo viva y tenga fuerza pa'l trabajo, aquí en el campo cosechándome verán Soy campesino y vivo de la tierra, soy campesino y vivo de la tierra, soy campesino Soy artesano y vivo de la tierra, soy artesano y me sobra creatividad Soy maderero y en los cerros ando metido, me la rebusco por aquí y por allá A mi familia casi nada le ha faltado, el pan y el pecho ellos siempre lo tendrán Mientras yo viva y tenga fuerza pa'l trabajo, aquí en el campo cosechándome verán Y nos despedimos, dejando un legado compadre Porque me está mal de la cumbia En los comandos del sur, del sur de Chile ¡Ven! ¡Ven! Gracias por ver el video.